Muy buenas noches, les saludo a Marisela Aranívar hoy miércoles 26 de febrero del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, es así que el índice general de la bolsa local descendió en 0.9%, cerrando con 15.349,5 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una pérdida de 1.13%, para cerrar con 22.387,24 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización en Inca bajó en 0.48%, cerrando en 85,46 puntos. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con una baja de 0.68%, para culminar con 138,56 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total. 6.11 millones de dólares en renta variable. Siendo la acción más negociada de la sesión, fue a récord con un total de 1.07 millones de dólares. Durante la semana que pasó, los índices bursátiles en Latinoamérica mostraron resultados mixtos. De esta forma, el call cap cedió terreno en 0.48% y el IPSA cayó en 1.09%. Mientras que el IGVVL no presentó ninguna medición. En Chile, una oferta pública de Cruz Blanca Salud se declaró exitosa durante el periodo de la oferta. BUPAP recibió ofertas por 630.004 millones de acciones, equivalente al 98,2% del total de acciones de Cruz Blanca Salud. El factor del prorrateo aplicado a las acciones será del 57%. Por lo tanto, BUPAP Sanitas será el controlador de Cruz Blanca con un 56% de la propiedad. Por el lado de Colombia, GNV Sudameris formaliza la adquisición de las operaciones de HSBC en dicho país. Después de haber anunciado adquisición hace más de un año, el banco informó que adquirió formalmente el 99,9% de HSBC Colombia y el 99,6% de HSBC Fidiusuaria. Las dos instituciones cambiarían sus marcas a Banco GNV Colombia y GNV Fidiusuaria, respectivamente. El banco también informó que durante una primera etapa del proceso de integración de estas dos entidades seguirán operando de forma independiente. Una vez que se cumplen todos los requisitos legales, las operaciones recientemente adquiridas se fusionarán con GNV Sudameris, según lo declarado por la Regulación Bancaria Colombiana. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a Credit Bolsa, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos el día de mañana. Gracias.